Dentro de unos días, 24 de enero, salen nuevamente vecinos de la localidad de Monteneña a Chapalmalay. Nuevamente conseguí otro viaje, ya este es el tercer viaje que logramos conseguir, en donde el primer viaje fue a Chapalmalay, viajaron adultos, disfrutaron de ese bellísimo viaje, de ese bellísimo lugar, bellísimo lugar, muy bello lugar. El segundo viaje fue en Valse, tuve el placer también de acompañarlos a los vecinos que viajaron. Y hoy nuevamente tenemos un viaje más que va a salir el 24 de enero nuevamente a Chapalmalay. La verdad que el municipio ahí siempre colaborando con el viaje, a los viajes que he concedido siempre los hemos compartido con otra localidad para poder viajar con todo el colectivo, ¿no es cierto?, un colectivo completo, ¿no? Entonces también se dividen los gastos. Esta vez vamos a viajar con la localidad de Silvio Pélico. ¿Y son cuántos vecinos de Monteneña? Y aproximadamente van a ser entre 25 y 30, ¿no es cierto?, depende de los colectivos que estén disponibles. Van a viajar la cantidad desde aquí. Y el municipio colaborando con el pago de ese colectivo, que son aproximadamente 300.000 pesos, 300.000 y algo. Entonces del viaje nos hacemos cargo desde el municipio. Y seguramente que alguna excursión, como en cada viaje, el municipio también aporta algún dinero, ¿no es cierto?, para hacer alguna excursión en el lugar. Lo bueno es que muchos vecinos de aquí a lo mejor por primera vez van a conocer el mar. Exacto, sí, sí, sí. Nos ha pasado ya en el primer viaje, en donde, sí, sí, nos comentan, en donde, ¿no es cierto?, son paisajes que quedan en la mente, que son momentos que quedan, ¿no es cierto?, esos recuerdos hermosos del compartir, el de los paisajes, la vivencia, ¿no es cierto?, que muchas veces, como niños, ¿no?, como cuando fuimos niños y viajábamos, y quedan para toda la vida, ¿no?, esos momentos. Y no, 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 Gracias por ver el video.